¡Suscríbete al canal! Yo voy a llevar el carbón, porque esto fue siempre así, mirá, el peronismo siempre ponía la carne, pero ponía el pan y ponía el vino, y después venían los otros y ponían el carbón. Ahora vamos a hacer al revés, yo voy a llevar el carbón y Nacho va a poner la carne y va a poner el vino, pero bueno, si no puede lo llevo yo también, no hay ningún problema, porque lo importante es pasar un buen rato con los compañeros nuestros de allá, de principios y valores, los compañeros del peronismo, reorganizar el peronismo, y de paso invitarlo a la gobernadora que conozca las bases fundamentales de la doctrina verdadera, digamos, doctrina que va a permitir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero desde ya que sí, con pibes y mentiría. Bueno, usted es amigo de Samid, podría mandar también, Alberto que estuvo con nosotros, estuvo charlando con nosotros la semana pasada, Alberto Samid, podría mandarse también un costillarsito o algo. ¿Qué problema, Samid? A mí de eso te da, pero seguramente será alguna de las carnicerías de allá por las características que tiene, viste. Nosotros ponemos el cordero. Comer carne en esa zona, así que no hay ningún inconveniente, lo vamos a hacer y ayudo también a hacerlo. El pibe parece que tiene cancha, él se lo ve bastante práctico. No sé, porque el otro día dijo que había hecho asado y eran hamburguesas. El otro día dijo que había hecho asado para los vecinos, pero en realidad eran hamburguesas. Yo no le tengo tanta fe. Bueno, bueno, bueno. Debe ser que estaba festejando el cumpleaños de algunos de los pibes, ¿viste? Gracias que no te llevo un pancho. Ahora, como está la cosa, en realidad te tiene que dar chisito y pancho. Me parece que así viene la historia esta. Está complicado. Pero bueno, nosotros no vamos a comer un buen asado con el gobernador y los compañeros, con Carolina. Con los compañeros del sindicato de seguridad, con los compañeros de la rama femenina, de los jóvenes. Se está organizando bien el peronismo en Chubut. Andamos bien, andamos bien. Y es necesario, ¿no? Digo, en este contexto. ¿Qué mirada tiene sobre lo que está pasando? Bueno, hubo mucho el fin de semana, ¿no? La palabra de Cristina, las respuestas de mi ley. Pero digo, en el contexto en general, ¿qué mirada tiene usted? Bueno, en principio tenemos un presidente que está chapita. Eso no hay duda. El pibe no está en condiciones. Dentro de la ley y el orden hay que ordenarlo. La política se tiene que poner al frente de la situación, porque si no la situación cuando se desborde va a ser muy difícil. No está bien pensar que la política no tiene que estar adelante. No, no está bien. Porque eso le da un marco institucional, le da una salida, le da un ordenamiento. Cuando la gente se cansa va a ser muy complicado si no hay nadie para decir, muchachos, hagan silencio, ¿no? Esto no es tan fácil bastardear a todo el mundo y que se piense que la anomia es la que emprolija todo. Yo sé que hay teorías que dicen, bueno, es necesario las cenizas para de las cenizas resurgir. Y yo personalmente no adhiero a esa teoría. Yo creo que mejor es evitar los conflictos. Ya lo que pasó el martes de la semana pasada acá en la capital con la movilización de los estudiantes, fue una señal. Gracias a Dios fue pacífica, todo el mundo estuvo bien, la policía inclusive no se metió. Ahora, ¿cuántas veces más va a pasar eso? El hambre genera violencia. El hambre genera violencia. Se lo digo al presidente, es una generación que no lo vivió. Tienen que escuchar. Presidente, hemos conversado mucho durante todos estos años, ¿no? En abril de 2016, el Estusenegro en el Banco Central está equivocado, lo que dice Estusenegro, se van a dar unos bestias. Lo ha conversado conmigo. Vos no te olvidés que... En ese esquema de delirios que tienen, creó el remate de un... De 500 costales. Ahí me parece lo... Lo frenamos, lo frenamos. Fundieron... Guillermo, no sé si se puede acomodar un poquito... Lo estamos perdiendo ahí un poquito, como que parpadea la comunicación. Al principio estaba perfecto, no sé si... No, yo no me moví, lo único que hicieron fue traerme un café, ahora me escuchás. Ahora perfecto. Estaba diciendo... Hola, ¿escuchás? Ahí sí, ahí sí. Me parece que estamos complicados ahí con la señal, ahí lo escuchamos, Guillermo. Pero no soy yo, ¿eh? No, 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 es la comunicación. Mirá, te estaba diciendo que él mencionó que Estusenegro es un poloso. Él era asesor de Estusenegro. Esos bestias remataron dinero de curso legal desde el Banco Central. Entonces lo tuve que llamar y decirle, chicos, los remates son para mercancía, para cosas, materiales o inmateriales. El dinero no es mercancía, no hace parte del Código Penal, no pueden rematar plata. Eso lo querían hacer porque había bancos como el Nación que precisan cambio chico y otros bancos como el Citi que precisan dinero grande, denominación grande. Entonces, en vez de utilizar los camiones de caudales y demás para trasladar la plata, dijeron, no, vamos a evitar esto. Que se arme un remate. Lo que quieren, billetes de 500, que en ese momento era el más grande, que estén dispuestos a pagar más. Hicieron un remate de dinero. Son unas bestias. Entonces lo tuve que llamar a Milley y decirle, mirá, decirle que paren con eso, que vamos a ser las merreí del mundo. Eso es lo que Milley dice que fue un coloso. Fue un desastre esos chicos. Y ahí mantuvimos una relación durante muchos años. Ahora, ni él pensaba que iba a ser presidente. Imaginate que es absurdo pensar que vas a ser jefe de Estado para destruir el Estado, ¿no? Guillermo, ¿cómo estás? Lourdes habla de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo se reestructura el peronismo hoy? Habló Cristina, se habla de Kicillof, está usted también. ¿Cómo se reestructura si se están poniendo de acuerdo, si hay charlas, diálogos? Bueno, me parece que Cristina le habló al peronismo bonaerense, ¿no? Y a su espacio del peronismo bonaerense. Ella lo definió muy bien. Dijo, hay peronistas quineristas, hay quineristas que no son peronistas. Habló del espacio nacional, habló de aquello que ella llama el movimiento nacional. Que nosotros lo asociamos al peronismo. Yo creo que habló para ordenar su espacio, aparte del peronismo bonaerense. Dijo, mire, hay una discusión sobre la herencia en nuestro espacio, en el espacio de ella, ¿no? Y creo que lo saldó. El sábado a la tarde lo saldó, estuvo ella sola arriba del escenario, dijo, este espacio lo conduzco yo y punto. Ahí se le van a empezar a alinear algunos ministros de Kicillof, algunos diputados, algunos senadores que estaban en discusión. Los intendentes que estaban empezando a acompañar a Kicillof, van a tener que revisar. Y ahí queda armado un sector del peronismo y otro sector que se está organizando. ¿Tiene diálogo con Cristina usted hoy? ¿Cómo? ¿Tiene diálogo con Cristina usted hoy? No, no. No, no, hace mucho que no tengo. Que no hablo con ella personalmente hace muchísimo. No, no. No, no, no tenemos algunas cosas que resolver. Seguramente alguna vez se hará o no, pero imagínense que tenemos que empezar con... Rápido, ¿no? Pasar rápido. ¿Por qué dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie? Tenemos, ella seguramente tendrá reclamos de este lado también para hacer. Bueno, es como esta historia. Se reconstruye después que uno se mira a los ojos y se dice las cosas que quedaron y después empezaremos de vuelta si es que es posible. Y si no es posible, cada uno seguirá su camino. Guille. Esto más o menos es como viene el esquema. Guille, ¿cómo te va, Sebastián, de este lado? ¿Qué tal, Sebastián? Te escuché la semana pasada decir que le tocaba a Cristina decir cosas interesantes e inteligentes el día sábado. Por momentos en el discurso dijo muchas cosas que usted viene diciendo y hasta habló de que hay que empezar a hacer costos. Está bien. Yo dije, tiene que decir algo inteligente. Ya no puede hacer un diagnóstico de lo que está aconteciendo y remitirse a la década ganada. Tiene que decir qué va a pasar con el país, dónde va a estar el tipo de cambio, la tasa de interés, quién va a pagar, de dónde van a salir recursos para pagar las deudas y cómo vamos a hacer para reindustrializar la Argentina, cuál va a ser el rol de China en todo esto, a dónde vamos a comprar las turbinas de las represas del río Santa Cruz, si se las vamos a comprar a los chinos, si se las vamos a comprar a los mendocinos. En fin, me parece que son los temas relevantes. ¿Dónde va a estar el precio de los alimentos básicos? Eso es lo que necesita el pueblo saber. De eso no se refirió, de eso no habló porque no le habló al pueblo en general y está bien. Dijo a quién hablarle, que es lo que mencioné antes. Me parece que quedó en hablarle a su espacio, a lo que ella llama el movimiento nacional, donde ella incorpora sectores del peronismo y sectores que no son peronistas. Después tiene el problema con eso de qué doctrina es la que utiliza para gobernar. Pero bueno, ya es un tema de eso. O sea, ese esquema organizacional donde confunden el frente electoral, que es cuantitativo y necesario para ganar una elección, con la doctrina para gobernar, cualitativo, para tener los miles de compañeros que tener, yendo para el mismo lugar. No un marxista y un liberal que uno quiere destruir la propiedad privada y el otro la ensalza. Eso de ahí no sale nada. Eso es para ganar las elecciones. Para gobernar, todo para el mismo lugar. Para gobernar, todo para el mismo lugar. Imagínate que si no hubiese una doctrina, no existiría la Iglesia Católica, ¿no? Vos los curas en Estados Unidos, en Rusia, en el centro de África o en Argentina, van a la misma misa, con la misma característica. Tiene que haber una doctrina, si no tenemos un lío bárbaro. Bueno, para gobernar Perón decía, un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Esto es lo que le pasó a Macri, esto es lo que le pasó a Alberto, esto es lo que no nos pasó a nosotros en la década ganada. Venía un gaucho de cada pueblo, pero todos éramos peronistas. Todos éramos peronistas. Vos acordate que Kicillof en esa época era opositor, ¿no? Era un férreo opositor al gobierno peronista. Después el peronismo es muy generoso. Pero se incorpora, hace, no tengo nada personal contra Kicillof, me parece, yo lo voté como gobernadora. El problema es cuando habla de economía. Ahora, ¿por qué no habla de la economía peronista? Habla de lo que él piensa que es la economía, que no es la economía peronista. Después la pusieron en marcha los últimos años del gobierno de Cristina, después vinieron con Guzmán, que es muy parecido al pensamiento de Guzmán, socialdemócrata, como es Kicillof, y el fracaso fue rotundo. Entonces, tenemos que volver a las raíces del peronismo. Hoy presentamos en la Feria del Libro el libro que corresponde al plan económico peronista. Ahí está el plan económico peronista. Ahí está lo mejor de la nada, como hicimos, como lo explicamos, porque devolvimos a actualizarlo, ¿no? Obviamente, que fueron 20 años desde que llegamos al plan económico peronista, ¿no? Guillermo, ya que hablamos de Asado y de Cristina, el otro día lo escuchaba el periodista Tomás Rebord, con el que usted además ha hablado varias veces, decir que este momento del peronismo requiere y necesita que sus referentes se junten, se unan, y dijo, si yo hago el Asado, invito a Cristina y a Moreno que se digan todo y empiecen a laburar juntos para reconstruir el espacio. ¿Usted diría ese Asado? Sí, claro, sí, 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 cómo no voy a ir, es lo que estoy diciendo. Lo que es, uno, vamos a necesitar a 15 minutos, digamos, y después ya está. Que repite la respuesta. Ahí no logramos, Guillermo. ¿Se lo puede repetir? Bueno, no sé hasta dónde se escuchó, pero que sí, iría con mucho gusto, vamos a necesitar 10, 15 minutos a sola, seguramente yo le voy a decir, ¿qué quiso decir, Presidenta, con eso de que no pone la mano en el fuego por nadie? Y ella me va a hacer alguna pregunta a mí también, ¿no? ¿Qué cree que le preguntaría a ella, a usted? Bueno, no lo sé, yo creo que hay un tema con el INDEC, según dijo Navarro, ¿no? Que tenemos que aclarar, ella dejó de usar las estadísticas del INDEC. Bueno, supongo yo, no sé, ella dice, Navarro dice que Cristina le dijo, pero bueno, Navarro también es un muchacho muy raro, ¿no? Pero bueno, yo hace muchos años que no, vamos a preguntar, ¿qué me...? Yo me imagino que ella me preguntará, me preguntará por eso. Me preguntará por eso. Si es que es lo que dijo Navarro de verdad, le voy a decir, mire, ella, si lo que dijo Navarro de verdad en esa conversación, Cristina me tiene que preguntar lo que Navarro dice que le dijo Cristina. Pero si Cristina me dice, no, no le va a hacer caso a Navarro, listo. Ella me contesta que quiso decir con eso de que no pone la mano en el fuego por nadie, porque en el peronismo damos la vida por otro compañero, ¿eh? Pero no solo, vos vos te pensás que si le está peleándose el gobernador de Chubut contra 3 o 4, yo no me voy a meter. ¿Cómo no me voy a meter? Es un buen pibe. El peronismo defiende a los más débiles. De hecho, cuando el gobernador de ustedes se peleó con Milay, lo salimos a bancar al gobernador, bien, guapo. Me gustó esa actitud, ¿eh? Me gustó la actitud del pibe, muy bien. Guillermo Marina te saluda, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guillermo, mucho apoyo del otro lado de nuestro chat de YouTube, que están viendo la transmisión, y mucha gente se está preguntando ¿cuándo viene a Comodoro o a Chubut? Eso es lo que tenemos que organizar con Carolina y los muchachos de los sindicatos, el movimiento obrero y las ramas. Con el intendente. Vamos a hacer algunos actos en Chubut, y vamos a lanzar la reorganización del movimiento. Creo que los senadores también, el partido justicialista tenía voluntad de hacer algo. Nos vamos a juntar el peronismo, porque finalmente, principios y valores, el partido justicialista, el partido de Maza, si es que así lo dispone, haremos una confederación justicialista. Seguramente, con el partido justicialista y principios y valores, después si se quieren sumar otros partidos, y la reorganización del movimiento peronista. Hay que organizarla con sus siete ramas. Yo hablé con el senador que ustedes tienen. Con Linares. Con Linares. Yo me dedico a la ferretería, así que el diálogo fue muy sencillo. Cuando vos tenés un hombre que sabe la diferencia entre un remito y una factura en la política, miralo, miralo atentamente, porque la mayoría nunca compró, ni vendió nada en su vida, ni produjo, ni nada. Este es un problema en la política que hay que resolver. Hay que volver a buscar los dirigentes dentro de los empresarios, dentro de los dirigentes sindicales, que son los que hacen la economía. Cuando yo empecé en la política, el que no era empresario era dirigente sindical. Obviamente, en el movimiento peronista privaban los dirigentes sindicales. Pero bueno, es necesario que los hombres de la producción y del trabajo se vuelvan a involucrar, porque si no tenés esto que hablan todos con el brújula, nadie entiende nada. A los diez minutos de estar hablando con el senador en su despacho, no habíamos puesto de acuerdo en todo. Pero claro, el hombre me dice que tiene una distribuidora de alimentos, yo tengo, y vende por ahí, y yo tengo una de ferretería que venden casi todo el país. El diálogo fue muy fácil. Fue muy fácil. Los dos teníamos las mismas inquietudes. Con este precio de la energía, la verdad que se hace difícil, porque toda la logística, bla, 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 tres, cuatro cosas más, no pusimos de acuerdo. Quedamos en que vamos a hacer alguna organización, y obviamente va a estar, los compañeros nuestros van a estar, para dar el puntapié de largada a la organización del movimiento peronista. ¿Cómo quiere que uno sea peronista? No hay duda. En ese asado lo vamos a convencer al gobernador, porque tiene un futuro interesante. Siempre dentro del peronismo, no vas a pensar que esto va a ser el futuro, que el PRO puede ser el futuro, que los radicales van a ser el futuro. Lo único que es el futuro es el peronismo, pero nosotros encantamos la vida. Es un muy buen cuadro. Le falta terminar de formarse dentro del peronismo. Guille, ¿qué relación tenés con nuestra ciudad, con Comodoro? Yo la valoro. Me metieron en un Hercules, allá el 11 de marzo del 76, y terminé en Comodoro. Terminé en Comodoro. Ni siquiera siempre me acuerdo que no terminó de carretear el Hercules. Abrieron la parte de atrás y te largaban así como... ¿Se cortó ahí? Ahí estaba, Guille. Se cortó, no se cortó. Estaba el coronel Jean Frodo en el 8 de infantería, en los Higgins. Y ahí nos mandaron dos, tres días, dos días, me parece, en el regimiento, y ya fuimos tres meses al BIVAC. Tuvimos un entrenamiento bravo. Salí con apto A de soldado de llanura, ¿no? Tengo la época de que el único restaurante que atendía a los soldados se llamaba La Mosca en la Sopa. Creo que no está más, ¿no? Creo que no, creo que no. No, creo que no. Y vos sabés que los milicos te dejaban en una esquina con el Unimog. Vos te tirabas del Unimog y entrabas a caminar. El primer día fue fantástico, hasta que empezaste a subir y bajar, después no tenías una moneda ni para... Y a tal hora te pasaban a buscar y si no estabas, te tenías que volver caminando. Así que estábamos todos ahí. Era el primer fraco que te dieron, ¿no? Pero después de varios meses. Guillermo, la última, por lo menos de mi parte, así ya te liberamos. Pensaba en lo que analizabas antes, ¿no? Respecto de la necesidad de reagrupar el peronismo y pienso en la importancia, la trascendencia que toma ya desde ahora la elección de medio término de 2025. Porque pienso, bueno, ¿qué pasaría si este presidente, con las ideas que tiene, con la intención de avasallar un montón de cuestiones, además tuviera mayoría legislativa, ¿no? Se tendría bastante más peligroso. Bueno, falta mucho para esto. Yo lo veo al presidente en una transición. Ya todos los diarios del fin de semana señalaban que una cosa es lo que dice, otra es lo que hace. En mi artículo de hoy, en uno de los diarios económicos de la Argentina, a narcocapitalismo le puste el decir y el hacer. Vamos a ver, yo creo que al presidente se le hace difícil aceptar situaciones en su gobierno que son contrario senso a lo que él piensa. Ya cuando tuvo que regular el espacio de las preparas, dijo que hizo costos. Para él está prohibido hacer costos. Y ahora esta ley base se la pasa hablando de costos. Yo creo que a esta altura el presidente no lee lo que firma. No lee. Por eso creo que todavía falta el desenlace de esto tiene que ser dentro de la ley y el orden. Lo veo complejo. Está llevando la economía a una depresión, no a una recesión. A una recesión ya estábamos. Y estábamos con Alberto Fernández, por eso perdió la elección. Estamos en una depresión. Una depresión que la última vez que la Argentina vivió esto fue en la década del 30 del siglo pasado. Entonces es una situación muy compleja. El hambre está avanzando. ¿Seguís pensando que dura seis meses el gobierno este? De cuatro a seis. A los cuatro ya cambió. Fijate las resoluciones que empezó a firmar y las leyes que está mandando que no tienen nada que ver con su pensamiento íntimo. Y dentro de seis meses vemos. Le faltan dos meses para los seis donde va a prestar la baja de venta. Muy complejo va a ser. La baja de venta que ustedes ven ahí en Chubut se ve en todos los aglomerados urbanos. Es muy complicado. Muy, muy complicado. Acá con una parte del campo que es la zona núcleo con algo de minería, algo de energía, algo de pesca, el país no funciona. El país no funciona. Así que vamos a ver cómo esto evoluciona. Pero yo creo que cómo esto evoluciona. Guillermo, la última para ir cerrando. Ya no, le robamos más tiempo. Hoy se empieza a tratar ley bases. Parece que hay consenso para que haya media sanción. ¿Qué opinión le cabe sobre esta ley que se empieza a tratar? No tiene nada que ver con la ley, oportunamente mandaron. Es una ley que hay temas que pueden discutir. Hay otros que hay que mejorar, pero hay temas que se pueden discutir. Todo el tema de la reforma laboral me parece que lo asuavizaron. Siempre me parece que tienen consenso de la CGT. Y hay otros temas que se van a discutir en particular y que se van a perfeccionar. Pero no tiene nada que ver con la ley que hizo Stusenegger. De hecho, Stusenegger no habla más. El coloso no habla más. Se están intentando adecuar la realidad. Ahora, hay que ver si a mi ley le aguanta la cabeza. Yo creo que no. Yo creo que el pibe va a morir con las botas puestas, morir en el término figurativo. Yo creo que va a mantenerse en la suya como anarco capitalista. Y ahí se lo atengo. Tengo un eco, por eso se me desordena la conversación. Pero bueno, lo vamos a ir viendo las próximas semanas. Guillermo, ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros. Sí, y decirle a Nacho que con gusto vamos a comer el asado y que yo también lo elijo para comer de uno porque es con mucho futuro. Obviamente, tiene toda la madera para hacerse peronista y lo vamos a hacer peronista. Un abrazo, gracias. Saludos a los compañeros. Carolina, saludos a todos los cumpas de Principios y Valores y a todos los cumpas del Movimiento Peronista. Abrazo grande. Ahí estaba Guillermo Moreno, entonces. Bueno, dejando algunos títulos interesantes, ¿no? Lo va a peronizar a Nacho, dice. Cortemos ahí, se evita el... Sí, el híbrido que no. El híbrido. Porfa. Se sigue, se escucha el teléfono. Ahora sí. Gracias. Gracias, Digote. Mucho. Sus proyecciones para la provincia de que va a estar por aquí próximamente. No tiró fecha ni nada para reunir por lo menos las siete alas peronistas las siete Ramos, perdón, que se quiere llevar a Nacho Torres para el ala peronista, que tiene buena relación con Linares. Me llamó la atención de que haya un diálogo ahí. Habrá que esperar igual todavía, ¿no? Yo lo veo como muy desarmado el peronismo a nivel nacional. Sí, va a tener que... Incluso a nivel provincial, me lo voy a decir. A nivel provincial, mucho más. Sí, sí, por eso. Porque casi no tiene referentes. Si se quiere... A ver, el justicialismo o el espacio tiene quizá... No sé si un referente, pero si alguien que ha tenido una muy buena cantidad de votos, que ha sido Juan Pablo Luque, el tema es qué tan peronista, qué tan peronista de la doctrina, ¿no? Qué tan peronista de la base del peronismo es Juan Pablo Luque y qué tanto apoyo tiene hoy del resto de los actores del movimiento en la provincia. El peronismo está muy complicado en Chubut, sin duda, a nivel nacional también, y va a tener que regruparse porque, en serio, toma especial trascendencia en la elección de 2025. Sí. Pensemos en cómo Milley ha tenido que bajar un poco la espuma y empezar a negociar algunas cuestiones por tener minoría en el Congreso, ceder algunos puntos que para él resultaban claves en este proyecto de ley base, tanto que sacó 400 artículos del texto original al de ahora, pero este mismo presidente con mayoría legislativa, bueno...